Cuando yo sea grande voy a elegir el color que más me guste, cuando yo sea grande no voy a tener miedo de volver a casa, cuando yo sea grande voy a ganar lo mismo que mis compañeros, cuando yo sea grande nadie me va a decir que no puedo hacer algo, cuando yo sea grande mis amigas serán mis compañeras no mis rivales, cuando yo sea grande voy a elegir qué ponerme, cuando yo sea grande me voy a expresar sin miedo, cuando yo sea grande voy a estar orgullosa por ser mujer, en este día las mujeres del futuro queremos celebrar a las mujeres de hoy